y durante los últimos 25 años lo que me he dedicado es a identificar talento en recursos humanos acelerar su carrera y que sean ellos los tomadores de decisiones y los agarro, los aviento al agua no saben nadar, no me importa a la edad que tienes, llegó una persona me dice, sabes que yo soy muy bueno pero no sé hablar en público, no me gusta, me pongo muy nervioso al tercer día yo tenía una conferencia con 600 personas, fue conmigo y le dije, vamos a pasar fulanito tal que me hizo la presentación y hicimos la presentación juntos era una mujer, y me dice, es que como te puedo hacer eso le digo, y te molestó, pues no y lo hiciste bien, extraordinario entonces, bueno, let's move forward o sea, te vuelves un sponsor de tu equipo, te vuelves un mentor constante de mi gente, yo trato de platicar el nivel que sea, identificar talento desarrollarlo, apoyarlos decirles, a ver, tú estás queriendo ser director y hágase mi, yo quiero ser director te voy a decir lo que yo espero de un director y empiezo, empiezo esto compromiso, dedicación, entrega resultados productivos ahora sí, dime cuáles me has dado mentores hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? te doy la bienvenida a este set mi invitado de hoy es Eduardo de la Garza Eduardo fue vicepresidente de recursos humanos en PepsiCo y actualmente es vicepresidente de recursos humanos de Walmart para México y Centroamérica en donde apoya a más de 250 mil asociados además es miembro del consejo de múltiples empresas internacionales fue mentor de Endeavor así como de Enlace Más ha recibido premios por ser de los mejores directores de recursos humanos y se van a dar cuenta de su inteligencia y su capacidad de ver a los seres humanos como algo fundamental dentro de las empresas y el bienestar de las personas y su desarrollo entonces en esta entrevista nos cuenta cómo le hizo para estudiar aprender inglés y crecer profesionalmente empezando desde abajo y llegar a ser vicepresidente de recursos humanos de grandes corporativos cómo educó a sus hijos para conocer otras culturas aprender idiomas y que se vuelvan curiosos se desarrollen libremente y con inteligencia la manera en que apoya a que las personas de sus equipos se desarrollen y crezcan nos cuenta las características que se necesitan para ser un buen mentor de emprendedores y su pasión por la inclusión de personas con capacidades diferentes y ayudarlas a desarrollar el potencial que tienen además del beneficio que aportan a las empresas y también parte de su inclusión lleva incluir nuevas formas de pensamiento y de liderazgo estoy segura que vas a disfrutar esta entrevista me encantará saber qué es lo que más te sirve qué es lo que más te gusta compártela con otras personas y bueno disfruta la entrevista con Eduardo de la Garza mentores Eduardo bienvenido qué gusto que estés en mentores gracias gracias por la invitación un honor y un placer estar contigo en este día me gustaría que nos contaras cómo fue tu crecimiento profesional porque entiendo que tú conseguiste becas trabajaste o sea vino mucho de ti mismo como esta iniciativa para poder estudiar y empezar a trabajar cuéntame un poco como de dónde vienes y cómo cómo le hiciste para lograr estudiar y luego también y luego vemos como en Pepsi con lo que creo que empezaste abajo y cómo fuiste subiendo gracias gracias este qué interesante pregunta para arrancar fíjate que yo estoy el segundo hijo de una familia de cuatro una familia humilde de valores muy muy fuertes que te inculcaban desde muy joven que si querías progresar si querías superar tu vida si querías avanzar tenías que ser primero un buen hombre si así lo definías como tal en aquel entonces cuando uno está joven y no entiendes que es un buen hombre cuando eres un niño un jovencito te decían tú puedes cumplir tus sueños tú puedes lograr lo que tú quieras pero no hay free lunch perdón por el el pochismo no hay pan gratis significa que tienes que dejar de jugar para ir a estudiar que tienes que dedicar horas extras porque no tienen la capacidad que el resto de tus compañeros o puedes tener por arriba de ellos entonces este una anécdota que me hace recordar que no no tenía tan fresca es que yo recuerdo que estando en primaria tenía muy buenas calificaciones era una escuela pública escuela José Alvarado y yo veía que en algunos de los programas a los que teníamos acceso hablaban un idioma diferente que era el inglés hoy pues es común que todo el mundo tenga tres hasta cuatro idiomas sin embargo en ese en ese momento no era tan tan común yo recuerdo haber buscado y encontrado una escuela que sin capacidad y sin recursos llegué y me presenté con el director y le dije ¿quieres estudiar inglés? me dice ¿por qué? como que ¿por qué quieres estudiar inglés? como que ¿por qué tienes esa necesidad? y le dije porque quiero ser un buen hombre y cuando digo ser un buen hombre empezamos a tener esa plática charla yo tendría en ese entonces yo creo que unos trece o catorce años donde ya podía andar solo por la por la por la ciudad y me permitieron hacer el examen yo no tenía capacidad de pagar y me becaron me dieron el 100% de beca y ahí como que dije ah pues es fácil sacando buenas calificaciones dedicándote a hacer bien las cosas entregando sus tareas como que puedes lograr tener esa esa capacidad de estudiar y tener acceso a ciertas cosas para crecer entonces tuve esa oportunidad como un ejemplo que se me han presentado por muchísima suerte a lo largo de mi carrera y de mi vida cuando de repente hablo con muchas personas que soy de recursos humanos soy ingeniero industrial soy ingeniero industrial administrador egresado en la Universidad de Notomás de Nuevo León tengo una maestría en administración con una especialidad en recursos humanos y en productividad y lo que más me llama la atención es cuando les digo y también estoy certificado en arreglos ortogonales ortogonales del método Taguchi para lanzamiento de productos acelerados la gente dice ¿qué? o sea ¿cómo estás haciendo un recurso humano? entonces digo lo que pasa es que en esencia soy muy curioso y me encanta aprender de muchas cosas y tener esa capacidad de reinventarte constantemente lo aprendí desde muy chico y me ha funcionado muy bien o sea yo llego y hoy tengo compañeras compañeros jóvenes recién egresados que tienen menos que manejan mucho la conexión en línea internet conexión LinkedIn etcétera que me ayudan a aprender y ellos son mis maestros y los coach en ese sentido entonces resumiendo he tenido muchísima oportunidad y suerte estudié la carrera de ingeniero industrial administrador en la universidad de Nuevo León tuve la oportunidad después de estudiar una maestría en administración con especialidad en recursos humanos pero ahí para ah bueno la maestría ahí conseguiste beca o como sí en la maestría estudié en la escuela de graduados de administración de ingeniería industrial y por el promedio que tenía me dieron una beca para poder continuar estudiando en la maestría no no lo quiero no lo quiero presumir de hecho con mis hijos es muy complicado porque existe un cuadro de calificaciones ya los jóvenes hoy no creen en calificación ni nada pero no es importante y hay alrededor de 12 personas que están enlistadas que tienen un promedio de calificación 100 limpio y aparece mi nombre entonces en alguna ocasión tuve el privilegio de llegar a mis hijos a ver esto y la pregunta que me hacían es bueno y eso como que para qué te sirve con eso te dieron de más te dieron de menos la verdad la verdad es que no 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 logras contestarles en esa en ese dinamismo de pensamiento tus hijos que hoy te platicaré un poco de cómo los hemos educado y son súper diversos súper incluyentes y te cuestionan todo y te dicen todo para qué te sirve una calificación si no eres capaz de poder trascender o apoyar gente etcétera hay algo que dices de esto de tus hijos que es que sí o sea porque es como de qué te sirve tanto y además hay gente súper exitosa que que se está o sea que no tienen que ir a la universidad porque poniendo un negocio es como mejor aprendes o sea finanzas aprendes bien en una empresa viendo cómo están entonces tú qué dirías de esto que a ti te tocó más la vieja escuela de estudiar y estudiando aprendes un montón y lo implementas en los trabajos sí mira y creo que es bien interesante porque este el contexto de qué suerte qué buena suerte tienes y la respuesta es si nada más que la suerte la entregan a las 5 de la mañana no a las 8 o 10 que tú te paras o sea el tema del esfuerzo la dedicación trabaja ardo trabaja mucho dedícate sea responsable sé confiable sé honesto va a tener un payback y lo ha tenido pero para las nuevas generaciones en lo que tú comentas hoy es bien interesante porque para empezar el para qué quieres un título no tengo tres hijos el mayor Eduardo el segundo Javier Enrique Eduardo Roberto Javier Enrique y Luis Marcelo y los tres tienen un contexto ¿qué edades tienen? mira Eduardo está tiene 30 años él trabaja como responsable del hub digital para CEMEX estudió en Boston el segundo Javier Enrique tiene 27 años está por cumplir 28 y él está trabajando en Microsoft en Seattle, Washington en Estados Unidos y el tercero Luis Marcelo que tiene 21 y él está estudiando en Northeastern University en Boston y los tres son súper activos súper movidos te cuestionan todo no están de acuerdo con nada lo cual me encanta porque es parte de la filosofía de emprendimiento de liderazgo de no estar conforme con lo que tienes pero tienes toda la razón o sea hoy las habilidades y capacidades que buscas en una persona en un líder son totalmente diferentes al método tradicional en la que nos educamos y mucha gente sigue educando practicando tengo el placer de ser miembro de uno de los comités del consejo del TEC de Monterrey en la parte educativa que ha sido una experiencia increíble y uno de los temas más fuertes es cómo puedes evolucionar la educación para preparar al estudiantado a todos los alumnos para que sean emprendedores o líderes del negocio pero acotados a la nueva realidad y no a la realidad de lo que dicen tus textos de educación que son muy buenos que sirven mucho pero que te dan digamos que te entrenan para algo que vas a enfrentar que es totalmente diferente y la idea es cómo puedes regresar a entrenarlos en algo que realmente vas a enfrentar entonces es un poquito esa tendencia ¿Cómo has educado a tus hijos? Qué interesante mira cuando estábamos jóvenes iniciamos mi esposa Blanca Loíza la cual pues ha sido un privilegio cuando estábamos jóvenes como si estuvieran bueno cuando estábamos recién casados mi esposa Blanca la cual es la razón la inspiración de mi vida y un socio increíble me 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 recuerdo perfectamente que iniciamos con un concepto que en aquel entonces se llamaba Segubeca no sé si todavía exista pero en aquel entonces era una cosa que tú pagabas mensualmente por tus hijos hasta los 18 años y al término de los 18 años te regresaban ese dinero equivalente no sé a 20 25 mil dólares para pagar la universidad cosa que decías bueno hoy lo ves y sabes que no alcanzo ni para el primer semestre en escuelas privadas para hacer la cotización yo viniendo de escuela pública con mucho esfuerzo veía la diferencia que tenía de alguien que realmente venía preparado que manejaba dos idiomas en forma perfecta que no tenías ningún limitante y de vuelta pues tú empezabas en menos cuatro y los estudiaban en más cinco en todo el capabilidad pues yo le dije a mi esposo que a mí me encantaría darle la mejor herencia a mis hijos que es la educación que es lo que me dieron mis padres entonces ellos con mucho esfuerzo me apoyaron en lo que pudieron para yo superarme para hacer y todavía siguen sobre todo mamá impulsándose esa cultura de superación de aprendizaje de humildad entonces ¿cómo le hacemos cuando empiezas a tener recursos y le empiezas a dar a tus hijos cosas que tú pues tuviste mucha carencia y que se los quieres dar y que tienes que tener cuidado y que lo valoren porque de repente para ellos oye pues no pues ahí la tarjeta paga todo ¿verdad? y el coche ah pues hay dos coches en la casa pues agarro uno o tres o lo que sea ¿no? entonces ¿cómo haces eso? entonces el tener este partnership esta sociedad con mi esposa decidimos enfocarnos en darles educación más que cosas sabes que el día de mañana no vamos a estar queremos que ellos tengan ese principio y sus valores y creo que lo hemos logrado bastante bien ¿cómo los educamos? mira primero decidimos desde muy chicos que ellos tenían que dominar sí o sí al menos tres lenguajes dos súper bien y un tercero que les pueda servir para cualquier otra cosa esto implicaba pues hacer mucho sacrificio de nuestra parte para poder ponerlos primero en escuelas privadas y luego empezarlos a mandar a campaneros al final de cuentas tomamos la decisión de que entre ellos ya un poco más adultos y nosotros en la convicción de la educación a la que hago referencia local decidimos darles la oportunidad de que trabajara estudiar en Estados Unidos o fuera del país entonces gracias a Dios los tres dos de ellos ya grabados uno de de Boston University que es Eduardo el Mayor el segundo de 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 la Universidad de Texas en Austin Javier y el tercero que está en University University en 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 Boston este que es Luis Marcelo y y a mí lo que me encanta de ellos más allá de de presumir que si están en una escuela extranjera o no es que son súper humiles en el buen sentido de la palabra porque es difícil en este nivel decir que eres humilde pues cuando traes la capacidad de compra que puedas que puedas tener pero me refiero es que comparten todo o sea se quitan el pan de la boca para ayudar a la gente que eso es algo que me gusta mucho son súper curiosos no se dejan este investigan se preparan este cuestionan y y esa es un poquito la forma en la que los hemos educado este una referencia que tenemos como familias que queríamos conocer diferentes culturas entonces cada vez que que hacíamos un viaje en México o fuera de México lo primero que hacíamos es que teníamos que ir al mercado local teníamos que conectar con la gente y entender cuáles son los los gustos no quiero sonar presuntoso ni mucho menos pero pero eso agarró mucho 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 sabor en los viajes familiares que íbamos a cualquier lado y ellos dicen sabes qué tenemos que ir al mercado local tenemos que ir al museo tenemos que ir al centro tenemos que platicar con la gente entender qué es lo que les gusta qué es lo que no les gusta y como provengo y eso nunca lo voy a olvidar mis orígenes de una familia humilde pero de muchos valores hoy nos da oportunidad de regresar y poder ayudar a mucha gente mucha gente a la que podemos acercar apoyar en lo que fue en lo que podamos Eduardo ¿en algún momento has sentido vergüenza por venir de una familia humilde? fíjate que no no tal vez si un poquito segregación o sea no inclusión porque de repente estando en una reunión empieza la gente a hablar de cosas a las que tú no tuviste acceso ¿sí? hoy es que nuestro viaje a Viena y en el abarco tú estabas en una colonia pobre y en un lugar muy limitado al cual me siento sumamente orgulloso pero no tenías acceso a eso entonces vergüenza humillación no fíjate que no siempre tuve en mí una influencia muy fuerte del papá de mi mamá con el cual viví mi infancia prácticamente desde los 6 años hasta los hasta que regresé hasta como los 18 más 19 años este y él era una persona muy segura de sí mismo ¿sí? una persona que no tenía educación pero estudiado hasta segundo de secundaria y logró muchísimo o sea logró tenía casas rentaba casas trabajaba en un área de carpintería y tenía una 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 frase que nos repetía constantemente y que decía tú no puedes sentirte mal por lo que los demás digan o hagan respecto a ti tú tienes que sentirte mal por lo que tú eres capaz de hacer por ti mismo entonces esa dicha de otra manera tal vez no tan elaborada como lo hago hoy te da la oportunidad para que si alguien haga un comentario bueno sabes que lo hizo con la intención que quieras dale vuelta a la página y trata de superarte este me ha dado muchísimo gusto de repente tienes conexiones con personas que tienen muchísima trayectoria como platicábamos con Salvador Salvador Alba o Enrique o Enrique o Enrique o Enrique o Bueno gente que es tiene unas trayectorias increíbles y el sentirte en ese nivel con esa capacidad de respeto y de reconocimiento es este no tiene precio entonces no 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 como una parte así de humillación si de repente insisto cuando tenías aspirabas a yo me acuerdo que quería estaba trabajando y yo quería irme a trabajar a Estados Unidos y yo quería irme a trabajar a Estados Unidos entonces el contexto en la compañía dicen pues sí nada más que ya que existe una oportunidad y cuando tú te cambias y la organización te da la oportunidad a Estados Unidos y te das cuenta que no es lo que tú esperabas en términos económicos sino que prácticamente vas claro y que tu sueldo se ve impactado por el tema de país a país en un menos 10% ya te quiero ver ya te quiero ver explicado a tu esposa que tú vas por tu carrera y vas a querer y vas a hacer esto y tu esposa embarazada con dos hijos y yo estoy recibiendo un sueldo que es 10% menor a lo que recibía y ahora en Estados Unidos ¿qué vas a hacer? y en dólares ahora voy a gastar en dólares exactamente y ahora en dólares entonces ahí sí te das cuenta que al ser mexicano llegas a un segmento en el que es un poquito privilegiado porque pues era ejecutivo director etcétera una compañía llegas y te enfrentas en ciertos niveles en el que te ven mal te ven mal más allá del color y de tu piel etcétera te ven mal y cómo puedes verlo y tomarlo como sabes que seguramente ellos no tienen los valores y la educación que yo tuve como para respetar esas cosas entonces te hace más resiliente te hace más o sea el mejor amigo de mi hijo cuando tenía el mayor cuando tenía 7 años era una persona de Corea del Sur en Estados Unidos entonces como vivíamos con las dos familias en forma increíble y a ellos si les hacían la segregación la no integración no los invitaban a los lugares que a nosotros si nos invitaban y era era complicado explicarle a tu hijo en ese sentido claro esto que dices cuando te fuiste a Estados Unidos fue en PepsiCo fue en PepsiCo en aquel entonces ¿qué puesto estabas ahí? mira yo estaba me fui como director de recursos humanos bueno realmente era director le llamaban de efectividad organizacional y era como entrenamiento cultura y desarrollo para toda Latinoamérica entonces yo me fui a basado en Dallas con mi esposa mis dos hijos mayores Eduardo y Javier Eduardo tenía 6 años Javier tenía 3 años y medio 4 todavía no acababa de aprender el español bien y fuimos a enfrentarlo al inglés que fue un tema importante que es el que está ahora en Seattle Washington y estábamos embarazados estábamos esperando a Luis Marcelo que fue el más chiquito que él nace en Dallas y cuando fuimos a la aventura cuando ella él tenía mi esposa tenía 7 meses de embarazo entonces tomamos una decisión de vida no de carrera o sea el haber hecho esa porque teníamos todo o sea yo estaba como director corporativo de la compañía que era la galletera Gamesa que la acababa de adquirir PepsiCo dos años antes y yo era la persona que manejaba digamos la parte corporativa todo lo que era asociación people planning entrenamiento las oficinas y tenía contacto con el comité ejecutivo con el presidente de la compañía en Ken May en aquel entonces en americano hicimos unas yo tenía capacidad de influencia en el negocio y en el equipo ejecutivo dependiendo entonces la gente me preguntaba pero que vas a hacer a Estados Unidos si tú eres la cabeza de recursos humanos de esta corporación importante en una comunidad de Monterrey que era un poco más aislada pero era como de los diez grandes ocho grandes que le decían aquel entonces entonces yo tomo la decisión por esta necesidad de curiosidad que te llamaba al principio de como me pasó cuando fui a estudiar inglés que te di beca pues aquí yo fui y me dijeron no estás seguro de lo que estás haciendo sí porque hay un hay un equity process en el que tú estás aquí ganando esto y aquí tenemos un housing allowance que es una deducción de tus causas y te vamos a dar una ayuda de renta pero no te vamos a pagar la renta es una ayuda y el sueldo como te dije menos el 10% pues explícale a tu esposa y te quiero ver yo le agradezco todo el entendimiento pero es que estamos invirtiendo para nuestro futuro y así pasamos allá esa posición y para mi gran asombro me piden que me quede más tiempo del que íbamos íbamos por dos años quedamos casi tres años y medio y logramos hacer un proceso de consolidación la universidad de frito ley internacional el presidente en aquel entonces Rogelio Arroyedo una persona de eminencia de liderazgo en todo sentido fue a un evento de entrenamiento y no porque pues cualquiera va bueno Rogelio era tan complicada su agenda que era difícil que se hiciera mandaba apoyaba mucho etcétera pero él fue a un evento llegó un domingo me recuerdo perfectamente en la mañana me dijo de la garza vamos a platicar con esto que traes del rollo de training creo que estamos haciendo cosas padres vamos a ver y él creo que fue una persona que impulsó mucho mi carrera porque me retaba constantemente a no ser una persona que hiciera cosas que no tuvieran un payback o no tuvieran un retorno a la inversión que estábamos haciendo entonces fue una experiencia increíble te digo tres años y medio de ahí nos dimos cuenta cuando termina esa parte para ubicarnos un poco yo estoy en México durante mi carrera con la mesa la adquiere PepsiCo y yo digamos que tuve oportunidad de crecer ya era director de operaciones de recursos humanos operaciones que se llama manufactura después fui director de recursos humanos de ventas para toda la área comercial y ya estando como director de recursos humanos en ventas es cuando me invitan a manejar la parte de digamos de la universidad training y transformación change management para toda Latinoamérica estoy allá durante prácticamente tres años y medio y finalmente lo que yo soñaba pues era ser la cabeza de recursos humanos de una compañía a la que yo había ingresado cuando tenía 23 24 años que era Gamesa que era mexicana en aquel entonces que es hoy conocido como PepsiCo Alimentos en la parte de snacks en pedagógrafo etcétera etcétera entonces yo regreso me ofrecen justamente Salvador me ofrece la oportunidad de revisar como vicepresidente de recursos humanos para Gamesa yo tenía en aquel entonces 34 años 33, 34 años ya me habían hecho vicepresidente en internacional tenía 32 años entonces yo era fui el director más joven de la organización fui el vicepresidente más joven en Estados Unidos y probablemente no quiero presumir tampoco de más pero uno de los más jóvenes tal vez manejando la responsabilidad completa de una organización que eran pues en aquel entonces cerca de 27 mil empleados que tenía la compañía con temas laborales etcétera llegaba y pues yo tenía la edad de los gerentes o de los directores y yo estaba pues a nivel de vicepresidente con gente con mucha experiencia entonces siempre iba como que adelantado esos chicos que vas adelantado a tus clases entonces tenía que madurar un poquito más más a fuerza ¿no? este ese fue ese fue mi porque entiendo que en Games empezaste abajo y cómo saltas digo si es muy simple cómo saltas ¿no? pero cómo saltas de empezar abajo a ser el director sí o el vicepresidente ¿no? sí este o sea yo estoy segura que atravesaste en mil desafíos de todo tipo siempre me pregunto como cómo esas personas dan ese salto sí fíjate que este primero no lo buscas ¿sí? yo siempre cuestiono cuando dicen es que ¿cómo puedo ser director? ¿cómo puedo ser vicepresidente? no pues yo sabes que yo lo que aspiraba yo recuerdo si me permites anecdóticamente en alguna ocasión que 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 fui a buscar a mi papá donde trabajaba él era auxiliar de ventas o jefe de ventas de plástico en Videra Monterrey y yo llego a la a la a la fábrica que no debería de haber llegado primero segundo me me en vigilancia me permiten estar un rato y me acompañan a la oficina de mi papá que pues no está cuando llego me ve el gerente de ventas no recuerdo el nombre pero se apellaba Rodríguez y me dice ¿qué haces aquí? pues yo asustado le dije entonces para mi papá y dije mi papá no me va a matar yo no sé ¿cuántos años tenías ahí? yo creo que tenía 11 entre 11 y 12 años ok 11 y 12 años y me acuerdo perfectamente porque mi mamá me dijo no te vayas a mover de esperar a tu papá saliendo porque salía en el carro y me recogía y me llevaba y y recuerdo que entro y cuando entro el señor me dice no 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 pero a ver no lo esperes ahí estaba yo sentado en la entrada a una oficina larga antes eran puros escritorios como hoy estamos llegando a regreso a puros escritorios abiertos en aquel entonces eran escritorios como saben las películas así eran y total me pasa su oficina yo cuando entro a su oficina una oficina grande que contaba con una sala este unas matas muy bonitas si recuerdo ese tema y llega él al escritorio y había un teléfono que seguramente por todas no lo reconoces pero era un teléfono que tenía dos botones en la parte superior si entonces le pica el derecho pep pep si y levanta y le contesta la secretaria si dígame ingeniero digo me traigo un café por favor Eduardo ¿quieres algo? y yo me quedé asustado dije no 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 que no quiero nada me ha regalado mi papá este finalmente pide un vaso con agua ya quería salir de la oficina pero yo dije yo quiero tener un teléfono de esos y yo quiero picarle y que me traigan un café ¿sí? entonces fue como fue como un tema revelador para mí era muy común en todos lados que ven a más las cosas de la vida que soy uno de los procursores de la eliminación de las oficinas y de tener empowerment y que no tengas tú que tener alguien que te sirva el café sino tú irte y hacerte el service y todo esto entonces en ese momento la cosa anecdótica que me digas que yo quería crecer porque tenía una oficina grande que tuviese una sala y que tuviese una secretaria esa era mi inspiración hasta lo chiquito no me digas más así es simple pero entonces a tu pregunta para ser más concreto creo que la capacidad de aprender y desaprender te lo digo yo hoy ya al paso del tiempo la capacidad de reinventarte la capacidad de ser humilde la capacidad de compartir tus éxitos o sea yo en ese entonces yo entregaba porque entregaba y no me importaba a mí si estabas o no estabas de acuerdo o sea iba por el resultado y lo encontraba y entregaba que era lo que se acostumbraba y con el tiempo me di cuenta que cuando lo hacías de una forma colaborativa y una forma más de equipo con humildad se quedaba toda la vida fue mucha preparación fíjate que tuve una circunstancia siendo primero la oportunidad que me dio en su momento Eduardo Marcos que era la cabeza de recursos humanos de Gamesa yo tenía 27 años él me contrató a los 23 como gerente que a 23 ser gerente en ese entonces era una cosa increíble a los 27 justamente una semana antes de que cumpliera años me notificó que iba a ser yo el director de recursos humanos para cooperativo y se anunció un mes después que cumplió 28 años pero ya era director de recursos humanos durante 28 años entonces una de las de las cosas que me tocó vivir es no creerte que eres director porque la apariencia no te lleva a ningún lado tener al centro de tus decisiones la decisión más importante para la compañía pero sobre todo a las personas y tuve y esta la tengo que contar porque para mí ha sido una un punto de inflexión muy importante siendo ingeniero entrando estando en el área de recursos humanos fue como muy fácil para mí interactuar con la parte de el estado de cuentas el que le conocen indicadores hacerla de esa manera apalancar más fácil con todo respeto a las diferentes carreras pero para mí fue entonces había mucho de productividad y optimización y había una planta la más antigua que tenía la de galletas en Gamesa y el vicepresidente de operación el vicepresidente de Valle de México Luis Rubén Gutiérrez actualmente es el vicepresidente de Latinoamérica de alimentos y bebidas para Pepsico eso es una eminencia ahora sí le puedo decir mi compadre ya que no trabajamos juntos mi compadre y tuvimos una experiencia porque queríamos modificar esa planta o cerrarla así de sencillo y y estando en ese en esa circunstancia hicimos una encuerna muy buena de productividad people productividad people círculos de calidad entonces empezamos a tener una brecha de reconocimientos muy importante con lo que estábamos hablando pero no no logramos dar el paso a decir somos la número uno en este tema de productividad y crecimiento y de gente logramos estar entre las primeras cinco entre las siete la octava y sucede una circunstancia que nos cambió la vida a mí me la cambió y creo que a mi compadre también y a todo en la planta tepeyac una persona estaba haciendo una limpieza de uno de los hilos de harina que tienen y tienen sus equipos de seguridad cuando lo están cuando lo está haciendo el equipo de seguridad falla y cae teniendo fractura de cráneo y lo tomen y lo llevan a una oficina del seguro social porque es la cobertura que tenemos médica cuando estamos con esa cobertura y lo puedo decir porque ha pasado muchísimos años nos habla el gerente de recursos humanos del director de la planta para decirnos que tienen dos horas y media en el lugar está en una camilla afuera del hospital y hay 25 camillas más y que es probable que no lo puedan atender pero tienen o sea lo pueden salvar pero no lo pueden atender y que si lo sacamos de aquí como es el seguro social hay un tema que se llama cuotas de sinestralidad etcétera que si tú lo sacas de aquí el seguro no se hace responsable y esto va a impactar en lo que tienes que pagar tú yo me acuerdo haberle hablado Luis Rubén y hacer el push para que lo sacáramos del hospital y la respuesta inicial de una institución pues es no porque estás generando un riesgo a la compañía y creo que tienen todo su derecho entonces hablo con Luis y le digo Luis mira el impacto de esto son como 140 mil pesos que puede pasar a lo mejor máximo 200 mil pesos de aquel entonces era el sueldo de Luis Rubén y el mío multiplicado por tres anual lo que tenemos entonces oye pues si no la jugamos y no sale pues lo pagamos pues lo pagamos entonces tomamos la decisión de sacarlo de de esta de este hospital público este y ahí estaba Héctor González Loya como gerente de recursos humanos y Julio Ser Martínez como director de planta que no van a dejar mentir lo llevaron a un hospital privado se salvó lo salvaron o sea no tuvo problema se pagó la compañía respondió afortunadamente súper positivo todo pero eso al mes y medio dos meses después de su recuperación tuvimos un evento en planta tepeña y la familia fue a reconocer lo que había hecho la compañía en particular lo que habíamos hecho pues el comité directivo los que estábamos ahí y nos dijeron lo que ustedes necesiten a nivel de compromiso de la compañía estamos en ese entonces una compañía con más de 55 años en temas laborales conflictos paros etcétera se convirtió en los siguientes tres años no por ese evento pero para mí fue un evento de inflexión porque fue pones a la gente al centro de tus decisiones esas son las cosas correctas para la gente y todo lo demás se resoluciona entonces ese pequeño detalle que fue muy complicado tomar la decisión nos abrió la puerta hoy existe un caso en Harvard escrito de las mejores prácticas de manufactura de recursos humanos de planta tepeyac de Gamesa que lo puedes consultar y es basado no insisto no en ese evento ni en lo sino en muchas cosas que sucedieron pero se transformó la planta al lado que se convirtió en la mejor planta de toda la organización a nivel mundial en indicadores de productividad en indicadores de compromiso de gente etcétera las revisiones sindicales ya no existían era un tema mucho más coloquial de ownership de compromiso etcétera por muchas cosas ese tipo de ejemplos me dieron la oportunidad de ser muy visible en la transformación particularmente de recursos humanos entonces me dieron la oportunidad de operaciones ahora pues ahora de ventas a ver si es cierto que en ventas puedes hacer cosas y de ventas pues irme a Estados Unidos y viceversa dime algo cuando o sea ok a ver si vas a hacer eso en esta otra área si eso tú como lo veías porque puedes decir y si aquí no jala porque es otro ecosistema ¿no? no con un miedo tremendo ¿y qué hacías? o sea tenías mentoría te capacitabas preguntabas a los equipos que necesitaban ¿cómo? sí primero no sé si te haya pasado o les haya pasado a todos pero de repente te dicen oye te están considerando para esta posición y se te hace un vacío en el estómago aquí que tú no sabes si estás enojado molesto te va a dar un infarto pero es un temor normal porque sabes que yo o sea yo qué estoy haciendo allá o sea yo quería ser gerente de recursos humanos y tener mi oficina grande o sea qué estoy haciendo manejando una dirección impactando y negociando con sus indicados fíjate que siempre he sido muy no sé si la palabra es valedor no es correcta sino no me importa perder mi trabajo si hago las cosas correctas entonces por supuesto que me ha dado mucho miedo tremendo lo que hacía es que empezaba a platicar y me hacía fue muy curioso entonces me metí a la planta de manufactura la primera vez y me fui a hacer turnos entonces me decían que estás loco o sea que estás haciendo turnos pues es que quiero saber qué es lo que pasa con un trabajador cuando tiene que entrar a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana y si realmente van a comer o se duermen o qué pasa entonces te das cuenta de muchas cosas tuve muchos líderes digo Eduardo Marcos bueno Hernán Cirilo Rodrigo Rogelio Salvador Pedro Padre mucha gente que tuvo el beneplácito de quererme ayudar y quererme compartir muchas muchas cosas pláticas con Javier Pérez Navarro Javier Pérez Navarro un compañero trabajó conmigo mucho tiempo pero siempre le preguntaba oye cómo 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 haces para entender el tema del contrato colectivo o sea cómo cómo funciona y le ponen el caso laboral y llegaba yo y oye por qué no haces una reunión previa y les muestras los esquemas de mercadotecnia y me dicen está loco eso no se hace con el sindicato le digo por qué no si ellos trabajan con nosotros somos compañeros está padrísimo que les enseñamos las promociones y los productos y todo lo que vamos a hacer y necesitamos que ellos contribuyan con esto entonces ese tipo de atrevimientos para hacer cosas diferentes pues me ha funcionado en la vida y he tenido más fracasos que hacierto te lo puedo asegurar una de las pláticas que en las que me invitaron a decir platícanos de algo interesante le dije ¿sabes qué? me voy a platicarles de mis fracasos y les compré más de 5 o 6 y la verdad el aprendizaje que te da son términos personales y profesionales es increíble pero tienes que tener la capacidad para absorberlo porque no es fácil exacto y para saber que van a estar en el camino a ver cuéntame uno o dos fracasos fuertes brevemente como cuánto tiempo tenemos para para los chiquitos a los chiquitos porque quiero pasar también a la parte de emprendedores y todo esto pero sí es que los fracasos me parecen tan importantes y no tenemos miedo a fracasar fíjate te voy a contar uno que me acuerdo recién como director de recursos humanos miento antes de director de recursos humanos era como subdirector de calidad total y de cambio y transformación en aquel entonces y me asignaron yo estaba en el área operativa que dominaba muy bien la parte de operaciones me llamaba mucho la atención me había preparado bien y de repente me pidieron oye puedes dar un tema de mejora continua el entrenamiento y haces un haces un entrenamiento donde salías sacabas áreas de oportunidad de mejora entonces haces oportunidades una dinámica bueno dije sí claro me lo viento y eso es para la edad de finanzas ¿sí? entonces te recomendamos y me dieron te recomendaciones no hice ninguna yo soy el bueno yo manejo puros éxitos o sea salía en hombros de cada una de las plazas donde toreaba era subdirector entonces querete señor de calidad total bueno llegué a la sesión tenía más o menos unos 27 personas y empecé a platicar y el director de finanzas en aquel entonces no va a nombrar su nombre por por respeto al señor y a la circunstancia pero entonces para me dice oye no va a venir tu jefe y le digo no no él me mandó a mí para manejar este rollo y estás capaz tendrás la capacidad tú para manejarnos y le digo yo espero que sí o sea mi intención es y me interrumpía y me interrumpía y eso me generó temor cuando empiezo a dar los ejemplos dicen no me da un ejemplo de finanzas no me da un ejemplo de operación eso no me sirve y haz de cuenta que me entré en pánico escénico o sea me quedé callado dije dos tres cosas traté de seguir mucha de la gente que estaba ahí gente muy prominente porque era vicepresidente de finanzas el señor los demás eran directores trataron de apoyarme porque me conocían no sabían quién era y como que a ver Eduardo pero a ver vamos a hacer este ejemplo pero me sentí tan mal que a los 15 minutos el vicepresidente se paró y dijo yo no puedo estar en esta junta se para y se la junta queda cancelada y se fue imagínate o sea para mí vienes de un esquema de entrega en éxito tienes que sacar primeros lugares 95 98 o sea reprobaste un examen cuando estabas esto porque no es porque no supieras sino porque no te preparaste entonces ese es uno la preparación es la base del éxito siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo o sea para una entrevista para una plática para una conversación con mis hijos para todo eso te tienes que preparar o sea no hay improvisación no hay eso de que no pues yo soy natural y puedo manejar no te tienes que preparar te tienes que nada es malo ni bueno nada es importante no es importante tú tienes su respeto y tienes que prepararte tienes que leer tienes que saber qué es lo que lo que quieres y puedes hacer esa fue la primera si estaba estaba juntos jamás jamás voy a ir a un lugar donde no estoy preparado y cuando no estoy preparado pues mejor no voy como los distintos esa fue yo entendí porque me dijiste mándame la pila de preguntas y yo sí sí o sea que qué me vas a preguntar o sea digo porque si de repente me gustaría hablar de ecosistemas pues déjame entender porque hay algunas cosas que no que desconozco pero bueno ese fue el primero uno más más actual más reciente es tal vez en la dinámica de de productividad y eficiencia tuve una experiencia desagradable con una con la salida de un ejecutivo ¿sí? en donde ¿en Walmart o en PepsiCo? en en PepsiCo o lo dejamos anónimo déjalo anónimo no hoy soy hoy soy de las mejores personas en manejo de esos procesos créeme pero pero yo lo que aprendí es es cuando ya terminamos la sesión esta persona me dijo ¿te puedo decir algo? ¿sí? este pues yo estaba yo estaba serio porque una cosa es una cosa seria este y esta persona estaba muy 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 afectada y me dijo me estás cortando mi vida y ni siquiera te das cuenta ni siquiera tienes la intención de entender el impacto que me estás dando en mi vida porque yo me decía no es que yo le diqué 20 años a la compañera y la compañera te pago 20 años o sea ¿qué quieres que te diga? pero es que te dieron tu bono y te dieron tu coche o sea muy frío tal vez muy práctico ¿no? entonces ya fue hace algunos años de eso muchos años tal vez pero pero era un ejecutivo de muy alto nivel y me dijo el día que pongas el corazón o al menos el entendimiento emocional en ese tipo de procesos nadie te va a detener porque eres muy bueno pero no tienes corazón entonces me dejó súper impactado porque porque cuando tú vas y entregas y entregas y entregas dices que no te paras a nada no te paras a nada nunca te freas hoy somos buenos amigos esta persona inclusive no está increíble está trabajando en Guadalajara y yo le conseguí un par de oportunidades de trabajo y lo he hecho espectacularmente pero me me impactó muchísimo hoy te puedo decir que o sea pero a ver entonces te dice esto él que es como un momento crucial muy fuerte ¿cómo le haces? porque al final como que eso de poner el corazón es una habilidad y algo que se va volviendo natural pero ¿cómo empezaste a decir cómo pongo el corazón si los negocios son fríos? o sea ¿cómo te educaste en ese sentido? es que ¿sabes qué? es muy fácil es tener empatía por el proceso que estás pasando o sea lo que menos nos importa es ver no es que te están dando este número y este número y no sé qué y sabes qué o sea me estás quitando me estás tumbando el mundo entonces lo que tienes que hacer es si sabes que la decisión está tomada ¿sí? no te voy a preguntar porque se la pregunta ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? yo llego y les digo yo sé perfectamente cómo te sientes yo sé perfectamente cómo estás cómo te ayudo y eso cambia la dinámica completamente es cómo te ayudo y cuando están bloqueados vamos a desbloquearte y si no mira esas tres, cuatro cosas yo te recomiendo que empieces a ver y yo te voy a ayudar y tengo muchos casos de amigos me decían pero ¿cómo es que sigues en contacto con un fulanito? le digo no, lo que pasa es que esta persona es muy buena salió por una reestructura nada nada del tema de semestridad simplemente la posición se eliminó quería crecer y no creció bueno pues hoy nos juntamos y le digo esto es buenísimo para otra compañía y lo he recomendado y bueno tengo más de 20 casos de ejecutivos de primer nivel que trabajan por esta relación de amistad de haber puesto un poquito de corazón no es para ti esta pero vas a conseguir otra yo me encargo de ayudarte eso está increíble creo que hay algo que o sea no sé si fue a partir de este momento igual y ya lo hacías porque si entiendo que tienes que ser frío hace poco una directora de recursos humanos amiga mía le tocó despedir como a 80 personas y este y fue antes del COVID y me o sea era como súper fuerte ¿no? y obviamente tenía un equipo pero es o sea nunca pensamos en cómo lo viven las personas de recursos humanos estos recortes a veces ni ellos están de acuerdo ¿me explicó? y es súper desgastante porque es súper desgastante o sea es un proceso bueno es una terminación ¿no? o sea me estás diciendo que me estoy quedando sin trabajo o sea ¿cómo llego a mi casa? ¿cómo le digo a mi esposa? ¿cómo le digo a mis hijos? ¿cómo le digo a mis papás? o sea que me corrieron no sé cómo es un tema complicado muy muy complicado yo creo que dentro de las pérdidas que uno tiene emocionalmente agrupadas es el perder a un ser humano el tener un divorcio y el perder el trabajo estar en una categoría de desgaste emocional este muy similar entonces es un trabajo pues mañana consigues otro ¿no? pero pues vívelo entonces el tener esa oportunidad de sentarte al otro lado entenderlo ser duro ser frío pero entender y cómo ayudas para que eso funcione es complicado lo aprendes a ver hay algo que tú haces como líder que es incluir a las personas en la toma de decisiones aunque no tengan poder de decisión pero los haces parte de como del del rumbo de algo es algo que naturalmente o lo viste en alguien o cómo hiciste esto y además que digamos tus jefes estén de acuerdo con eso porque también me han dicho que eres como un líder disruptivo y que estás desafiando y retando a tus jefes por ejemplo que hay gente que pues yo creo que no podría estar con alguien como tú porque te bloquearía y yo no sé si tú si a ti te bloquean estarías contento trabajando ahí como cuéntame un poquito de toda esta parte tuya sí este son como tres cosas diferentes pero sí pero es que es que es que me encanta no no podría no podría mantenerme en una posición en la que no no haces nada para transformar o para cambiar no podría sí renunciaría a los tres minutos no puedo sin embargo cuando tengo que hacer las cosas transaccionales o que no son tan fancy como el tema de pagos payroll etcétera beneficios lo hago y lo hago soy el mejor porque me meto al detalle y lo hago perfecto con mi equipo pero me encanta ser disruptivo y transformar porque eso me ha dado una satisfacción tremendo de poder impactar la vida de muchas personas dentro y fuera de la organización entonces una una circunstancia cuando recursos humanos para mí fue un accidente de vida porque yo quería trabajar en manufactura operaciones finanzas y de repente que hago en recursos humanos para hacer para hacer asesoría fui ingeniero industrial o sea con maestría en administración y especialidad en recursos humanos y productividad la especialidad agarré cuando le agarré el calorcito a recursos humanos pero cuando cuando quieres hacer la estrategia y yo me acuerdo perfectamente que cuando fui la primera y segunda vez director hice un modelo increíble es un modelo que tú lo veías o sea bueno a 15 se quedaría corto en la famosa casita la visión indicadores KPI se alcanza y todo y tenía 4 o 5 elementos de apoyo para decir qué íbamos a hacer cuándo íbamos a hacer y cuál es el impacto payback o sea una cosa que lo veía la gente de negocio y este cuate sí le sabe o sea le sabe al tema de estrategia y el tema de operación que había aprendido por muchas cosas pero la gente decía oye pásame el modelo de Eduardo oye dónde está el estrategia de Eduardo dónde están los indicadores de Eduardo entonces alguna ocasión platicando con Eduardo Marcos que estaba en la mesa en aquel entonces me dijo haces las cosas increíbles o sea eres un tipo de primerísimo nivel este vas a crecer muchísimo vas a ir más lejos de donde llegué yo etcétera 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 pero sí puede que no llegues o nunca llegues o te tropiezas en el camino por todo lo que quieres hacer solo todo lo que quieres hacer solo si no pues yo voy yo subo yo bajo tú pichas cachas entonces si la gente no está al nivel que tú quieres pues cambia a la gente y busca a alguien que te apoye ¿cuántos años tenías cuando te dijo esto? como tre no como veintisiete veintiocho años ok y no le hice caso créeme que no le hice caso yo seguía y pues me salían promoviendo y no fui vicepresidente y todo pero cuando cuando regreso a Gamesa que todavía estaba Eduardo por ahí este un tiempo él me ayudó a hacer el primer ejercicio donde hice la definición de la estrategia las barreras todo lo que es la metodología normal que usas con la gente o sea con mis con mi diario report eran como doce personas este no recuerdo quien quien más me ayudó pero sé que Eduardo Marcos fue influyó mucho en eso este pero me dijo no vas a hablar por las primeras cuatro horas no vas a decir una sola palabra una sola palabra no puedes decir pero es que no es y cuando tú traes el conocimiento del negocio estás a las cosas directivas y tú quieres hacerlo pues no no puedes no batallé mucho pero fíjate que al final del primer día el modelo que ellos habían hecho contra lo que yo tenía conceptualizado en mi cabeza era más o menos un 70 al 60% de lo que yo quería hacer pero la gran diferencia hacia el siguiente día que hicimos fine tuning es que al final fue el modelo del equipo de recursos humanos ya no fue el modelo de Eduardo y eso fue un cambio pero dimensional en todo porque ellos empiezan a ser responsables del mismo modelo que crearon son owners de todo entonces a partir de ese momento y durante los últimos 25 años lo que me he dedicado es a identificar talento en recursos humanos acelerar su carrera y que sean ellos los tomadores de decisiones y los agarro los aviento al agua no saben nadar no me importa a la edad que tienes llegó una persona me dice sabes que yo soy muy bueno pero no sé hablar en público no me gusta me pongo muy nervioso al tercer día yo tenía una conferencia con 600 personas fue conmigo y le dije vamos a pasar fulanito tal que me hizo la presentación y hicimos la presentación con una mujer y me dice es que ¿cómo te puedo hacer eso? te molestó pues no y lo hiciste bien extraordinario entonces te vuelves un sponsor de tu equipo te vuelves un mentor constante de mi gente yo trato de platicar el nivel que sea identificar talento desarrollarlo apoyarlos decirles a ver tú estás queriendo ser director yo quiero ser director te voy a decir lo que yo espero de un director y empiezo empiezo esto compromiso dedicación entrega resultados ahora sí dime cuáles me has dado y con temor me dicen no pues que si me falta le digo no dímelo dime que si me has dado pero pues te falta entonces lo reto mucho para que se la crean porque a ellos me retó a mí o a lo mejor en forma natural dije pues si se puede si se puede hacer esto porque no y empezar a a que tú mismo seas esa vocecita que te dice si se puede y eliminar tus miedos pero hoy te puedo tuve una reunión reciente no te voy a decir con quién porque pues afectamos a mucha gente o evidencia a mucha gente pero hacían la alusión y me preguntaban referencia de cinco personas de las cinco personas cuatro personas habían o están trabajando conmigo para un puesto de mayor responsabilidad entonces cuando te da mucho gusto quizás que el hecho de que de que reconozcan que tu equipo o los equipos en los que estuviste estén constantemente creciendo es 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 una cosa que no no la pagas con nada con nada que que increíble y ahora quiero quiero platicar contigo de la parte en la que eres mentor de muchos emprendedores y estás en muchos comités y consejos o sea muy involucrado también con la parte de no de o sea porque estás en un corporativo tú no pero toda esta parte de emprendedores y empresarios que es lo que te ha aportado que has aprendido no se te antoja ser empresario a veces digo eres yo siento que la gente como tú es son como emprendedores dentro de organizaciones estás emprendiendo proyectos echando a andar cosas sí sí la verdad es que me ha dado la cosquilla muy fuerte este por por emprender algo pero creo que ya estoy tarde para emprender algo o sea hubiera sido muy bueno emprenderlo cuando tenías 35-40 años no porque sea muy tarde para mí sino porque tengo una responsabilidad que me llena y me da tanta satisfacción que digo sabes qué o sea estoy como responsable de un 50 mil asociados en México y Centroamérica haces una cosita y tienes beneficio a ellos y sus familias ya impactas un millón de personas y almas y somos el empleador número uno en el mundo y particularmente en México y Centroamérica de la industria privada y eso tiene un impacto tremendo en la sociedad ahora sí me da cosquilla entrarme por el otro lado ahora déjame decirte que ha sido otra vez un accidente de vida porque empezó como una reunión en la que llega una persona Enrique Gómez Junco y hoy era vicepresidente de recursos humanos en Gamesa y llega recomendado de una persona a que lo atendiera y pues yo lo atendí entonces llega y me empieza a platicar lo que hace su compañía etcétera y a la mitad de la conversación lo paro y le digo Enrique oye está fabuloso lo que estás haciendo y el tratamiento de aguas y todo lo que hace su compañía pero no acabo no acabo de entender o sea quieres que te recomiende con alguien de producción de sustentabilidad y me dice ¿cómo? no te dijeron que quiero que participes de mi consejo y le dije no no me dijeron absolutamente nada entonces me invita a ser miembro de su consejo y nace en mí una curiosidad muy fuerte para ser miembro de consejo más allá del mentorship que requieres ahorita te lo digo entonces tuve una reunión con con un gran 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 líder de la comunidad en México ex CEO presidente Alfonso González Nigoña es un tipo que para mí mis respetos tuvimos la oportunidad de interactuar mucho porque íbamos a colaborar juntos y luego no se dio la circunstancia y entonces hicimos una amistad entrañable y eso yo fui con él a una comida y decirle oye Poncho yo quiero ser consejero y se rió y me dijo no ¿cómo? tu consejo pues ¿cómo? ustedes de recursos humanos no 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 tú eres de recursos humanos y eres muy bueno para recursos humanos siguen en recursos humanos acá son CEOs y gente de finanzas que viene y aporte y da mucho valor con toda la razón del mundo dije ¿pero por qué no? dice porque cuando necesitamos a alguien de recursos humanos pues lo contratamos ¿sí? o sea un consultor lo contratas dos tres meses y ya se va pero ahí necesitamos gente que sepa del negocio entonces ¿qué tengo que saber? es que tienes que saber del negocio tienes que meterte a manejar P&L inversiones auditorías contralorías o sea no es así como que ya pues soy auto ese 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 reto que así se lo dije a Poncho recientemente le dije tú me dices que no puede estar en consejos o sea afortunadamente estoy en algunos consejos que no es una práctica muy común en Bulmar pero pero inclusive ya está he presidido consejos ¿no? en recursos humanos fue un reto como para decir oye pues prepárate más y y tienes que tener conexión entenderlos la responsabilidad que conlleva una situación fiduciaria este el comité de auditoría qué es lo que ves qué decisiones tomas qué puedes llevar la ley en fin mil cosas de recursos humanos ¿qué andas haciendo en eso? bueno soy muy curioso me pongo a entrenar etcétera de hecho la próxima semana tengo una un evento no es cierto la segunda semana de julio tengo un evento justamente de certificación en consejos de administración en Harvard otras hablando un poquito de cómo te preparas en esto ¿no? entonces vamos a tener este evento mentorías entonces empiezo con ese tema y por regreso a tocar pues quiero ser miembro del consejo pues no así no funciona o sea le tienen que invitar entonces estando en el TEC de Monterrey sale un concepto que se llama EMACEN empresa y emprendedor en aquel entonces Pepe Wapinski José Wapinski me invita me dice oye pues ¿por qué no vienes? tú eres de recursos humanos pero le sabes esta cosa y puedes ayudar a los estudiantes que quieren emprender y me metí con él después me metí también a ser mentor de Endeavor que tú debes de conocer que es una compañía una asociación que se dedica a exponenciar y dar leverage a compañías emprendedoras que están empezando y después muchas compañías pequeñas medianas que venían a incursionar en México me buscaban para ver si les puedo dar mentoría y pues yo con mucho gusto lo hacía entonces empecé improvisado totalmente me empecé a preparar que tengo que ver que es lo que tengo que hacer para buscar esta conexión realmente Endeavor y la parte de Emacy me dio esta posibilidad de ser mentor coach de empezar a entender un poquito más en esa comunidad de emprendimiento lo tuve contactos y participé en algunos consejos de compañías como Naranja de Arturo Galván o Intellection de Arturo Franco que que son consejos chiquitos pero como que te entrenas o sea vas a entrenarte también pero también tienen que ayudar con mucha formalidad y mucha responsabilidad y lo que más valoran es que seas directo que seas asertivo que digas las cosas que tú crees y y ahí yo te puedo decir que lo que he aprendido es que un buen mentor un buen mentor te va a decir las cosas buenas y las cosas malas que estás haciendo el mentor promedio que anda ahí subsistiendo y ganando te va a decir las cosas buenas y a lo mejor una que otra mala pero creo que el muy momentario que te va a decir ¿sabes qué? no te voy a echar rollo no estás haciendo las pensiones correctas no traes no vienes preparado la comunicación te trabas no vienes ni siquiera vestido adecuado para la unión o a lo mejor estás haciendo cosas que no son correctas para la venta entonces es una persona diligente que te da ese mentorship o sea que estoy haciendo bien que estoy haciendo mal me da mucha risa porque me decía una persona reciente tuvimos una plática porque es una mujer que la están considerando para una posición en Estados Unidos es una directora y va una dirección senior dentro de una compañía entonces hablamos y me dice oye te hablo para que me digas es que si acaso me voy es que si me va mal si después tú me puedes recomendar le digo oye tú estás mal o sea estás totalmente mal o sea tú tienes que ir con la convicción de que vas a triunfar con la convicción de que ya el hecho de ir ya es un plus para ti imagínate las compañías que van a regresar y van a decir oye fulanito de tal si tiene esta experiencia en México y en Estados Unidos o sea ya ganaste entonces no pero es que me da miedo pues a todos nos da miedo es como lo hiciste esto le digo una mano adelante otra mano atrás o sea no sabía un miedo tremendo al idioma a la cultura a ser rechazado esto pero dije bueno pues ese con o sin lo voy a tener ahí si es como cuando juegas algún deporte y tienes miedo de hacer algo mal pues si con miedo lo vas a hacer mal pues hazlo con gusto y con alegría pues si lo haces mal pues no pasa nada disfruta el momento aunque sea un fracaso entonces son de esos pequeños tips de decir cómo puedes ser tú mismo crecer sobresalir vivir porque para un emprendedor para mí el mayor aprendizaje es que viven en el hilo los primeros años o sea es el emprender es de las circunstancias más complicadas que tienes en la vida porque tienes que ser resiliente o sea hoy tengo mañana tampoco y la siguiente semana tampoco y tengo que buscar créditos intermedios para que me ayuden a pagar la nómina y a pagar para sustentar un proyecto que sé que es muy bueno que todo el mundo lo quiere pero que nadie me ha pagado y nadie me ha mandado la factura entonces ese tipo de conceptos me llama mucho la atención porque admiro a esas personas independientemente la edad que tienen que ir ¿sabes qué? ya hablé con mi esposa y nos vamos a inventar dos años completos de emprendimiento y a ver qué sale y cómo salen las cosas ¿no? este claro decir cómo salen es una expresión muy preparado muy enfocado entonces ahí entré con la parte de mentorship con la parte de dar apoyo pero créeme que a mí me resulta particularmente enriquecedor porque el que más se lleva de las sesiones de mentoraje soy yo ¿qué has aprendido de esas sesiones que a lo mejor tú lo has llevado a tu vida personal o en Walmart ahorita? claro fíjate una rapidísima ahora con todo este tema de agilidad y ecosistemas internet y todo esto pues todo cambia tienes que aprender o sea ya sales la versión 1 versión 2 versión 3 y pasan 3 meses y ya tienes 15 versiones como el ejemplo del iPhone o sea todo es el update y el update y el update el concepto que aprendo cuando estoy hablando de un mentoraje de tecnología es que yo le decía es que te tienes que preparar para hacerlo así 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 y me decía no es que aquí el tema es que probamos vemos y ahí vamos avanzando a ver cómo nos va y vamos mejorando le dije no es que eso no va a funcionar entonces lo que aprendí es la complementaridad que les doy yo del pensamiento de las compañías tradicionales o tal vez modernas que quieren invertir en este tipo de cosas que no entienden lo que le estás diciendo porque no tiene sustentabilidad me dices voy a mandar un nuevo proyecto en el que tú vas a poder ponerle un click al teléfono y te va a medir todos tus síntomas médicos y te va a recomendar y te va a ir a un tracking ok vamos a ver ah no lo tengo es una idea estoy vendiendo la idea la idea es la que vale miles de millones no pues está padre la idea pero eso te la pueden copiar 50 mil personas entonces ¿cómo haces para que esto funcione en forma diferente? ¿sí? en forma combinada tanto el proceso de la experiencia como lo que ellos te dicen entonces lo que me han enseñado mis compañeros ahora compañeras jóvenes mentores es a iterar ¿y qué es eso? iterar es ¿iterar? déjate llevar iterar ok iterar este es déjate llevar con un proceso que no está todo resuelto está al 60% o sea quieres lanzar un proceso de entrenamiento en línea pero no está al 100% listo vamos a lanzarlo y vamos a iterar vamos a ver qué dice la gente qué le gusta y lo vamos cambiando y en una semana sacamos la versión 2 y en tres semanas les digo no o sea donde yo vengo tengo que tener todo de mi experiencia de prepárate tengo que preparar de tener al 100% todo es que claro porque tú vienes de empresas que no se la pueden jugar que todo lo van a calcular y no sé si conoces este término de emprendedores que es prepara dispara y luego apuntas tú tienes que disparar porque no tienes el presupuesto y el tiempo para estar calculando todo y si no funciona entonces y yo lo veo mucho con mis hijos porque mis hijos de repente dicen este no papá es que tengo esta idea y le digo a ver espérame enséñame el business case no 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 cuál business case o sea yo sé el business case no porque si no funciona pero fíjate cómo el balance de las dos o sea yo aprieto tantito para que ellos le metan un poco de formalidad y ellos ya iteran entonces bueno ya dale pero mire me cuesta mucho trabajo le digo oye es que la versión está y yo las doy revisa y revisa y revisa y ya van y ven y ya van y ya van y ya van y ya vamos 20 sabes que ya por amor de Dios ya saquemos algo porque ya tengo 18 meses y no termino entonces ese lo aprendí este el tema de iterar que es el concepto del iPhone 1 2 3 4 la versión que en todos lados de la SAP C y tiene razón porque es el MVP es un es el que es lanzas un producto que no está al 100% listo pero tiene la necesidad que tú quieres y tú vas probando y vas mejorando y el cliente ya sabe el usuario ya sabe que va a ir contigo aprendiendo las diferentes este niveles de esa es una que me encanta la segunda la segunda es su disponibilidad a trabajar al 1500% a la hora que sea donde sea o sea yo le digo oye es que no tengo tiempo por favor regálame una hora le digo oye es que sabes que el domingo a la hora que me digas le digo oye es que sabes que mira el domingo voy a pues podría ser que parece a las tipo pues que temprano íbamos a hacer ejercicio ahí en el ejercicio nos vemos o voy contigo o te hablo por teléfono a las seis y media siete de la mañana un domingo o a las diez de la noche o a las ocho a las diez de la noche un lunes o más o sea me encanta sabes que es que había una compañía que ya no no funcionó se llama Screening en en México este y no funcionó creo que estaban adelantados su tiempo ahorita sería un súper súper gitazo pero bueno encontró capital y luego ya no pudo seguir funcionando este y y la persona que lideraba este proyecto americano en México me decía yo sé tus horarios y yo sé que entre siete y media y ocho y media de la noche es cuando terminas de ver tus cosas y antes de reconectarte con el con la película lo que sea agarras una hora y media para ver cosas importantes regálame media hora yo siempre me agarraba entre siete y media ocho de la noche este entre semana y fin de semana y y y me contento la resiliencia que tienen para aguantar es increíble yo creo que el 95% de los seres humanos no estamos hechos para eso poner todo al centro mi familia mi dinero mi reputación este pues hay que hay que tener hay que tener esa capacidad para hacerlo pero bueno cuéntame de esta parte del liderazgo que es solitaria que al final creo que a veces líderes de alto nivel no o sea no sabemos todo lo que en lo que están implicados y también lo estresante que puede ser o cuántas como cuántas pelotas tienen en el aire y hay momentos solitarios ciertamente ¿no? Uy sí muchos y también no sé si a lo mejor a ti no porque pues eres muy buen líder pero también muchas quejas es pues el líder ¿no? Sí y seguramente hay quejas o sea yo tengo que entender que siempre que la forma para mantenerte actualizado y ser mejor ser humano y mejor líder es entender que tienes ahora la oportunidad el mejor el mejor regalo que te dan es la retroalimentación aunque a veces nos resistimos mucho por el ego y por todo lo que conlleva ese tema de no recibir retroalimentación pero muy solitarios muy solitarios decisiones muy complicadas que tienes que tomar decisiones que impactan la vida de muchas personas como platicábamos ahorita reestructuras otras que impactan aperturas o sea vas a abrir nuevos lugares de trabajo el entrenamiento la decisión en fin tal vez en la vida tienes que entender que no hay free lunch que no hay manera de quitarte ese tema de perder tiempos y momentos personales o sea porque eres un es como un médico de interno de la compañía guardar la proporción pues ellos hablan vida nosotros no hacemos nada pero pues si hay una emergencia en Centroamérica o en Sudamérica o lo que fuese el domingo a las 5 de la tarde te van a hablar y tú tienes que contestar porque es tu responsabilidad es así como que estoy en mi día libre no se puede esa es la vida de personas que están flojas me acuerdo de una anécdota hablando un poquito de la soledad y la referencia familiar cuando te acordarás cuando el H1N1 nos impactó que fue en México etcétera que fue algo que pensamos similar ahora con la famosa pandemia del COVID-19 y que en aquel entonces fue muy duro pero fue un periodo muy corto recuerdo un mes y medio más o menos y esos paramos de trabajar y la gente resguardada y todo esto tomamos la decisión y a la oficina íbamos cuatro líderes el responsable de la operación de las operaciones de México de galletas de sabritas y de gamesa y las cabezas de recursos los únicos que íbamos a la oficina entonces uno de mis hijos cuando salí Javier el segundo me dijo papá pero es porque vas a la oficina no estás escuchando que te puedes morir ¿sí? y bueno te lo dice un niño pequeño en aquel entonces jovencito y tú le explicas lo que pasa es que mi responsabilidad es cuidar a las demás personas yo voy a tomar muy a cuidar pero llegas a la oficina literal la oficina sola completamente y estás tú parado ahí y te cuestionas oye ¿qué estoy haciendo aquí? me estoy exponiendo pasa igual ahora con el COVID y te reúnes y vas a las tiendas y haces mil cosas y te cuestionas esa circunstancia de la soledad ahora dicho lo anterior el pago de regreso cuando tomas las decisiones el impacto cuando impactas la vida de las personas es no te lo puedo explicar es una satisfacción que bueno yo daría mi dinero mi todo lo que sea ¿sí? por seguir viendo esas caras de agradecimiento cuando la gente ve que en forma auténtica tú dices algo muy chiquito para ti tal vez pero que fue todo para esa persona todo para esa persona hay una una compañera lolis que trabajaba en una planta de galleta en Mérida y ella estaba en intendencia y en una ocasión que me toca verla me dice acerca conmigo mis licenciados que yo quiero trabajar le digo pues ya estás trabajando dice sí pero no trabajar limpiando quiero trabajar le digo bueno ¿qué estudiaste? dice no pues hasta segundo de primaria le digo no pues cuando termines primaria platicamos porque pues vas a ir a ver números la administración no se puede hacer nada me dice bueno usted me ayuda le digo sí yo te ayudo vamos a ver ahí con la compañía le conseguimos que tomara oye prácticamente menos de un año terminó la primaria porque era para para duros entonces ya terminé ahora sí puedo bueno pues a ver vamos a buscar entonces aplicó para una posición de auxiliar de recepción entró después fue se graduó de secundaria la pasaron a auxiliar de nómina terminó preparatoria y luego entre varios compañeros Guillermo Sandoval un servidor entre otros le pagamos porque la compañía suspendió las becas ya no tenía para carreras entonces le pagamos la carrera de universidad licenciada se graduó y fue era la persona más influyente de la planta créeme bueno se retiró de la compañía y hasta hace un par de años era la alcaldesa de su comunidad cuando tú ves Maite estos ejemplos de alguien de ese nivel que con un pequeño un gramito porque le pagábamos a precio actual mil pesos al semestre para que comprara los libros y el transporte y le damos algo de flexibilidad que te permitían este verla a ese nivel no no me puse no si y así así me pongo yo por eso te digo cuando digo oye la soledad te cuesta pues si muchos viajes estar fuera estar lejos no ver a tus hijos no ver a tus nietos este ya tengo nieto ah que padre reciente bueno ya estamos gozando esa nueva esa nueva esa nueva realidad esa nueva vida dime algo ¿cómo cambias la mentalidad de de o sea de la empresa para que la persona también sea de lo más así como manejas finanzas manejas personas ¿no? o sea las dos cosas son muy importantes ¿cómo le haces para que ellos digan si las personas son importantes y tenemos que considerarlas y déjame te digo algo ok estaba escuchando ayer un podcast y estaban hablando de la entrevistada que es una shark tank dice algo así como no ser como Walmart que paga lo mínimo que pueda las personas y dije ay se lo voy a preguntar Leonardo pero de alguna forma tienes que cambiar la mentalidad de cómo operar culturalmente hablando y también en o sea en contratos en escrito ¿cómo le haces para lograr eso? sí mira déjame decirte cómo cómo es las las medias verdades son medias mentiras ¿no? también hoy te puedo decir que que en la compañía en Walmart tenemos un concepto que se llama el ABP que es el Associate Value Proposition o la propuesta de valor del asociado entonces si bien es cierto que manejar 250 mil asociados es diferente a manejar solamente 15 o 20 mil porque pues tú cuando das un peso pues es diferente por la multiplicación natural entonces hemos logrado tener hoy una participación de esos 250 mil prácticamente el 92% de nuestra encuesta de clima ¿sí? y el nivel de satisfacción o del compromiso con la compañía es del 88% entonces dime y nómbrame una compañía que pague mal y que tenga un 88% de compromiso no tengo dudas ¿tenemos áreas de oportunidad? sí muchas muchísimas la lista no la acabo aquí pero regreso a tu tema que es ¿cómo logras que esta propuesta de valor que tiene que ver con por ejemplo en el año 2020 durante pandemia dar 24 mil promociones a nuestros asociados 24 mil promociones que alguien me diga ¿cómo lo logras? ¿sí? que a medida que en tema de pandemia logramos movernos de un pago quincenal en la parte de retail normalmente pagas por quincena al personal operativo cuando debería ser por semana por alguna razón histórica no lo sé la compañía invirtió y pagó lo que tenía que pagar pagarles pago semanal durante la pandemia ¿sí? le dimos reconocimientos o sea parte del pago semanal le dimos reconocimientos bonos especiales en fin toda una serie de circunstancias que me siento muy orgulloso de hacer por compartir incluyendo el hecho de darles 10% permanente de descuento en todos los artículos que compren durante la pandemia ya en forma permanente entonces no hay compañías que hagan eso y es tal vez porque el retorno del negocio está en la satisfacción del cliente y un cliente feliz va a regresar y va a comprar más tiempo con nosotros mientras que tengamos un asociado contento y feliz que atienda a nuestro cliente y lo vea con esa cara de felicidad ¿sí? de que si no le gusta el tomate le cambia el tomate que si no le gusta que lo lleve entonces hay todo un contexto alrededor tu pregunta va más ¿cómo convences? no puedo convencerlos con florecitas y con buena intención y hoy el corazón yo llego con números y con datos ¿cuál porcentaje tenemos de rotación? ¿cómo lo podemos lograr? vamos a una nueva capability ver nada más lo que estamos logrando si invertimos en este proyecto entonces logras tener esta credibilidad e impacto por la transformación que estás logrando en el beneficio del negocio ¿sí? este es un negocio no es una empresa de beneficiencia entonces es una realidad sin embargo tenemos muchísimas acciones que tienen que ver con beneficiencia y sustentabilidad o sea apoyamos al pequeño productor o sea apoyamos a más de 200 pequeños productores que su producto lo hacen con asesoría y lo agarramos y lo compramos y lo metemos a la tienda que no muchos saben que lo hacemos pero eso es parte de una ecuación de venta y de consolidación de negocio que te permite hacer que eso sea posible cuando cuando a mí me invitaron a venir a esta posición ¿cuánto llevas con Walmart? ya tengo tres años con Walmart estoy cumpliendo tres años cuando me vine la verdad es que yo no yo no sabía de la compañía yo no tenía ni idea de digo por supuesto que la conoces vas a tiendes subos bajas no tenía ni idea del tamaño de la dimensión y de la necesidad y lo que a mí me convenció fue la filosofía y los principios y valores desde el fundador Paz Descansa San Walton a la realidad hoy o sea es una cosa impresionante yo no he visto una sola compañía en mi vida que tenga esta profundidad y compromiso con los asociados es una cosa o sea te lo puedo decir como comercial y no es cierto yo por eso me vine sin saber que era eso sino porque lo viví fui a ver una de las compañías de las reuniones que tienen con shareholders que es cada año en junio invitaron tengo que decir que fui de incógnito porque no sabían que iban y que yo estaba y mucho menos pero en ese tránsito vi la cultura vi cómo trataban a la gente cómo los fundadores y los dueños se paraban a convivir a bailar a brincar a entregar reconocimientos a los asociados que es un asociado de una tienda que es un cajero o sea wow hablando un poquito de la segregación que tenemos de jerarquías ahí no había jerarquías entonces dije este es el lugar y realmente el compromiso de Guillaureiro el presidente de la compañía del comité ejecutivo es una cosa impresionante para mejorar la vida y calidad de vida de asociados no puedes hacerlo con una bonita mágica mañana ya funciona todo no porque somos muchísimos pero créeme que tú puedes ir a cualquier tienda y preguntar tenemos muchas oportunidades por supuesto pero creo que estamos en la dirección correcta y lograrlo es fácil para mí cuando tienes líderes como Gui o líderes como el resto Christian en operaciones Dolores Ignacio que son buenísimos en la operación y saben que es un complemento o sea que la parte people cultura más bien te hace la gran diferencia de un negocio sustentable en el largo plazo y está increíble gracias al contrario es que has leído El poder de los hábitos ese libro no es muy bueno porque habla de hábitos en organizaciones en comunidades y qué es lo que modifica y habla de Alcoa que es esta de aluminio que no le estaba yendo tan bien en el siglo pasado y entonces cambian a un a un nuevo director y él dice yo me voy a enfocar en la seguridad porque tenían muchos accidentes y entonces todos los inversionistas atacados como que no nos dio el discurso típico no vamos a hacer sinergia y todo esto y entonces sacan dinero y todo eso y se va para arriba la empresa porque él decía no están entendiendo que si nos enfocamos en la seguridad van a descubrir trabajar con excelencia porque para que haya seguridad tienes protocolos así impresionante y como también además se volvió una de las empresas más seguras que hace aluminio entonces pues me recuerda un poquito esto que dices tiene ejemplos muy padres también Starbucks como tiene toda una escuela para toda la gente que contrata y como lo hizo para crecer tanto en fin entonces Eduardo si estuvieras en una mesa que lo has estado muchas veces con jóvenes líderes visionarios emprendedores ¿qué les aconsejarías? Mira, que sigan sus sueños o sea que entiendan que la capacidad para crear generar transformar y transitar no tiene que ver con dinero tiene que ver con tu capacidad con tu mente y con tu corazón así de sencillo ahora si yo quiero ser presidente de la república o quiero cantar como un famoso cantante como Luis Miguel pues tengo que prepararme porque si te preguntás ¿sabes cantar? pues no, no sé cantar pues tienes que prepararte entonces para mí la aspiración tiene que venir complementada con transpiración es decir ¿quieres un sueño? ahora tienes que ponerte en el bien tienes que empezar a hacerlo tienes que meterte a hacer que las cosas funcionen porque no van a venir de noche a la mañana uno de los traumas más fundamentales que dicen es que esta compañía es un unicornio y son mil millones y el primer Latinoamérica mil millones y le digo es que si lo haces por la razón del dinero estás perdido o sea tú no puedes hacer una compañía y trascender como han trascendido cuando tuve las estables jamás buscaron dinero ellos buscaban trascender buscaban solucionar un problema generar una necesidad en el cliente para poder trascender entonces creo que eso como término general tener mentores cercanos que te digan con claridad y con cuerdad tal vez lo que haces bien y lo que haces mal acercarte y hacerte de talento capaz en tu organización si es que tienes la posibilidad para hacer que esto crezca tener el balance entre el negocio y la gente lo comentabas tú al principio en estas organizaciones en las que el tener a gusto o escuchar la voz de sus asociados o sus colaboradores es sumamente importante y finalmente tal vez ser humildes para aprender de sus fracasos cuando empiezas a aprender de tus fracasos normalmente lo haces muy tarde tengo que reconocer porque uno se cree mucho y el ego no te deja reconocer creo que deben de saber y sentirse vulnerables es bueno no es malo saber y sentirse vulnerables es bueno no es malo porque entonces te hace más humano entiendes las cosas y sabes que me hace falta esto déjame complementarlo tú no eres una persona que sabes de todas escucho un poco más yo de repente tengo la tendencia cuando son los jóvenes emprendedores que creen que se la saben de todas todas de todas todas y ahí es cuando yo les digo ¿sabes qué? baja de dos rayitas y pregunta no pasa nada no te ves mal si preguntas si sabes que esto no lo sé no sé la respuesta no sé eso sería más o menos mi tema yo creo que la complementariedad de temas como las compañías grandes más allá de la transformación por ejemplo el tema del propósito el tema sustentable el tema de diversidad e inclusión o sea ser diversos e incluyentes no solamente en algo muy claro y visible como el LGBT o temas religiosos sino incluyente en ideas en ser diverso en pensamientos en la empower ese tipo de cosas que suenan muy fancies pero que son sumamente trascendentales como tú bien comentabas en el ejemplo de una compañía de mucho éxito y esto de incluyentes ahorita me acordé que creo que por ahí del 96 tú propusiste meter creo que como a 200 personas que eran discapacitadas o LGBT cuando en esas épocas no se usaba y lo promoviste fíjate que sí yo tengo un hermano de lento aprendizaje Ernesto y cuando creces en ese ambiente te das cuenta de todo lo frustrante y limitante que es para la familia y para una persona para sentirse integrado dentro de la comunidad porque recibes hoy está súper sensible o sea todo el mundo no puede decir nada y llegan y apoyan ese tipo de circunstancias es a lo que me refiero hay mucha conciencia o estamos teniendo conciencia en aquel entonces no había conciencia no había te burlabas te bromeaban y tú lo sentías en carne propia pues se burlaban dentro de tu hermano entonces sin quererlo tal vez como tal cuando empezamos a raíz de ese accidente que te decía yo en esta planta logramos invitar a gente con discapacidad que nunca me ha gustado decirles discapacidad son capacidades diferentes diferentes sí créeme Maite gracias por corregirlo por corregírmelo no 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 es que oficialmente tienes que decir que es discapacitado o sea el gobierno dice es gente discapacitada yo digo sabes que qué bueno que lo dice el gobierno y que es oficial y así es y hay que respetarlo pero para mí internamente son gente con capacidad diferente y también a veces cuando te metes en ese tipo de líos te complicas por todos lados pero yo no voy porque me dé un reconocimiento de que eres el de diversidad yo por lo que voy es porque cuando pusimos esta gente a estos compañeros compañeras a manejar parte de la compañía hacer parte de la imagen no sabe la lección de vida que nos dieron es una persona de una planta en Celaya que tenía polio desde joven desde chica entonces no tenía no encontrado trabajo en ningún lado porque pues tenía que usar sus las muletas y pues llegaba a pedir trabajo y pues todos no podía total llegó y entró en un programa piloto que hicimos en Guanajuato en Celaya y la contratamos en una función de reconocimiento con más de mil personas estando el presidente de Latinoamérica presente ella fuera de todo protocolo se paró y pidió el micrófono y dio un mensaje muy emotivo donde decía que había encontrado por primera vez las puertas de una compañía que la veía ella como persona y una persona discapacitada y que ella portaba la camisa traía la camisa de la mesa en aquel entonces dice esta la tengo tatuada y mis compañeros cuando salen se la quitan yo no me la quito me la dejo puesta porque quiero decirles a todo mundo que trabajo y que soy reconocido en esta compañía entonces todo mundo ya sabes con la carne de gallina yo ahorita estoy así si si no olvídate entonces y ese ejemplo es una persona que entraba a las 7 de su turno y iba a las 6 de la mañana terminaba las 2 y se iba a las 4 de la tarde hablaba con las personas tenías broncas sindicales y dices como se quejan de esto que tenemos esa gran ventaja y ahí empezó a crecer como no tienes idea tener una persona invidente dando cursos de entrenamiento de calidad total en una de las plantas a través del sistema de baile en forma extraordinaria no tienes idea tener una persona de síndrome Down atendiendo una tienda de supermercados en el norte del país siendo el promotor número uno en venta y reconocimiento de síndrome Down entonces la incapacidad o discapacidad se convierte en algo diferenciado porque lo es todo para esto hoy estamos en un proyecto en Centroamérica bien interesante para personas autistas para jóvenes autistas porque nos dimos cuenta que es muy difícil para ellos la convivencia hay toda una metodología donde el convivir en estar en espacios cerrados el ver gente moverse los pone muy nerviosos no es un tema sin embargo cuando están solos y enfocados ellos te pueden replicar después de ver un mapa de México completo te pueden replicar a nivel de de estado y ciudad lo que nosotros tal vez ni siquiera nos encontramos en dos años lo pueden hacer en forma inmediata entonces lanzamos un proyecto en Costa Rica y Guatemala y se contrataron a 11 personas que analizan datos científicos es decir datos que te llega de consumo que anteriormente a través de Excel y de 5 personas tardaban 3 días en hacer el reporte estas personas llegan y son tan hábiles en la parte numérica se les entregan etcétera tan hábiles en su mundo que en menos de 30 minutos te hacen lo que 5 personas en 5 días más o menos estoy exagerando los números pero es impresionante esto es actual lo que te platicaba es un poquito más de otra época pero son de esos momentos en los que haces las cosas con la cabeza y el corazón porque no es no hay filo estas personas mejoraron sustancialmente todos los indicadores todos los indicadores de la compañía y cuando tú lo ves con ese sentido de repente hoy tenemos un plan con personas con capacidades diferentes en nuestra compañía y lo incrementamos de prácticamente 0.8% en la cantidad completa de la compañía a 1.7 en menos de 18 meses estamos hablando de una cantidad enorme de más de 4.500 personas trabajando con nosotros con alguna discapacidad con algún miembro faltante en caja en recepción en fin es algo muy bonito es algo muy bonito porque cuando lo vives como en mi caso que lo viví con mi hermano que lo vivo con mi hermano el poder de regresar ese pequeño toque a unas pequeñas se vuelve monumental y en la parte de LGBT el que tú puedas venir tenemos una campaña que le llamamos este es el lugar el lugar para ti para hacer lo que tú quieras como tú quieras entonces tienes alguna preferencia de sector diferente bienvenido tienes una cuestión religiosa diferente bienvenido tienes ideales políticos diferentes bienvenido o sea aquí no segregamos por nada estamos empezando a hacer y eso es un piloto no lo estamos haciendo pero lo vamos a empezar a hacer que son entrevistas ciegas o sea los currículum no queremos fotografía y a ti te tendría bloqueada con la cámara para entrevistar y entender a la persona que está del otro lado sin necesidad de tener unos vayas unos compromisos preestablecidos en parte de mi en fin me agarraste a hacer un tema que me apasiona me desborda porque creo que nuestra comunidad México sería un mejor México si le pusiéramos un poco más de atención a esas necesidades particulares ah padrísimo Eduardo muchísimas gracias no al contrario tengo ganas de preguntarte cómo te organizas para hacer tantas cosas eso no te lo vamos a gustar muy temprano a las 4 y media 5 de la mañana y a qué hora te duermes temprano como a las 10 más tardar 10 y media ok si me levanto temprano mis ya tengo un compromiso porque les mando muchas notas a mi equipo pero quedamos de que la única responsabilidad que tienen es verlos después de las 8 y media de la mañana que ellos están actuando no tienen que verlos antes y ahora lo que hago es que los programo para que salgan después de las 8 porque les mandaba nota y me contestaban y no era por ahí pero si me levanto muy temprano trato de hacer ejercicio las mías posibilidades con mi esposa con el COVID sin nado me gusta hacer ejercicio juego de tenis me apasiona mucho el golf aunque no lo juego tanto y los que me conocen van a decir pues ni siquiera lo juegas bien pero me divierto me divierto tenías una una frase que comentabas al principio un poquito de los líderes y el balance y yo si trato de respetar mucho el tiempo y horarios de mi gente salvo alguna emergencia tratar de respetar las reglas que tenemos para que se den tiempo para que hagan sus breaks y más ahora con la pandemia porque me sirve a mí porque entonces ya ellos me ayudan a que yo no me acelere que no los puedo molestar o viceversa y mi jefe también es una chulada en el sentido te respeta tus tiempos y tontos pero sí es una disciplina porque o sea empiezas siete y cuarto que empecé hoy una reunión y termino contigo y me sigo hasta las tres cuatro de la tarde que termino reunión más reunión más reunión entonces a veces no es fácil el poderte organizar pero tienes que tener estos momentos de escape estos momentos a lo mejor para mí es ver una serie de televisión que me preguntan oye ¿cómo va? y digo no sé pero si la estás viendo bueno es que la estoy escuchando y estoy pensando y estoy distrayéndome ¿no? o ver hago ejercicio y cuando hago ejercicio me gusta leer entonces estoy haciendo ejercicio y estoy en lo que puedo pues si no me muevo mucho leo este pero sí me gusta estar presente cuando tengo que estar presente con mi familia con mi nieto con mis hijos con con mis mamá con mis hermanos trato aunque sea poco pero trato de estar presente mi hermano mayor Enrique me critica mucho porque me dice no pues que venimos a una reunión desayuno el sábado a las 9 y a las 9 y 45 ya te quieres ir le digo es que tengo un evento a las 10 pues es que no pongas es que me dijiste es un evento que nos dejamos desayunar una hora de 9 a 10 le he dicho de 9 a 11 y lo separo yo te entiendo a mí me paro sí es que pues es que si no me organizo así le digo no puedo cumplir inclusive hasta en las partes personales digo porque de aquí voy a ir a cortarme el pelo y luego tengo cita para hacer esto entonces pues es la manera en la que en la que opero entonces nadie dice que es fácil ni se la recomiendo a nadie pero pues eso es parte del show yo soy un poco así pero bueno son como compromisos más grandes y así es como puedes hacer tiempo para todo y seguir involucrado Eduardo padrísimo platicar contigo gracias por este tiempo gracias por compartirnos todo esto de veras me encantó y si alguien te quiere contactar te pueden contactar o no estás en linkedin si estoy en linkedin ahí me pueden me pueden mandar alguna nota normalmente tengo muchas notas y trato de contestar contestarles cuando puedo normalmente lo que hacen es que te dicen bueno te quiero porque te quiero vender un producto no pues está está mal pero si tienen alguna duda algún comentario no para negocios con walmart es correcto esa es la palabra no para negocios pero si quieren platicar conmigo si quieren tener alguna 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 mentoría etcétera con muchísimo gusto padrísimo gracias Eduardo un abrazote cuídate mucho y te felicito por el labor que haces porque el poder entrevistar a diferentes personajes para compartirlo en lo general y en particular es padre entonces muchas felicidades gracias mentores espero que hayas disfrutado esta entrevista como yo lo disfruté padrísimo ver como alguien crece y al mismo tiempo está tan comprometido con el ser humano con los emprendedores con el desarrollo de las personas me encantará saber qué es lo que más te gustó de esta entrevista qué aprendiste no olvides taggearme como mentores con Maite yo estoy como Maite Valverde de Loyola y te invito a compartir esta entrevista y escuchar todos los demás programas si no los has escuchado nos vemos cada semana un nuevo set y estamos en todas las redes facebook twitter no twitter no facebook instagram youtube spotify itunes gracias por escuchar gracias por compartir y si quieres recibir la información de mentores mándame un correo a info arroba mentores con maite punto com para que te comparta todo lo que está saliendo y si quieres recomendar algún mentor también recomienda algún mentor gracias mentores no 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 Gracias por ver el video.